China, venga abre el portón, ábralo, vete, abre el portón, China, abre el portón Vete China, vete, ábrelo, vete China, abre el portón, vete, vete, vete Eso, vete, vete, ábrelo Ay, tan linda Vete, come pa' adentro ya ¿Abrelo? Sí Que inteligente eres, ven Vete, va pa' adentro ya, se acabó Vamos con cuarita Dile adiós, dile adiós a la cámara Dile adiós a la cámara Ok Ok